La violencia contra los políticos ha dominado los titulares de la prensa, pero casos de racismo cotidiano y ataques antisemitas hacen que los centros alemanes de asesoramiento a las víctimas den la voz de alarma. Euronews viajó a Turingia para hablar con una víctima de la violencia neonazi. Mayar tiene 20 años, procede de Siria y vive en Alemania desde hace casi 9 años. Le preocupa el aumento del apoyo a la AFD, partido calificado de extremista por un tribunal alemán. Desde 2013 la violencia ultraderechista, racista y antisemita se ha disparado hasta alcanzar una cifra record. Entretanto, algunas sentencias pueden tardar años en dictarse. Es decir, hay un direct link entre la creación de la violencia y la apoyo de la AFD, lo que está en el segundo lugar en Alemania y expecta que las ganan en las elecciones. Las cifras no están completas, ya que no se denuncian todos los delitos.